Si estás planeado construir en un país como la República Dominicana, este video puede que te interese muchísimo. Tenemos un seguidor de nosotros, mi gente, acá de Europa, que me envió un mensaje. Por acá dice, hola, soy Rosario, me motivé en construir en República Dominicana por ver su video. Excelente. Siempre le damos la gloria al Santo de Israel, su Hijo Jesucristo. Nosotros de este lado siempre lo decimos que solo somos siervos inútiles. Entonces, vamos a ponerlo en contacto con este seguidor de nosotros. Vamos a llamarlo, vamos a hacerle una videollamada para que él nos cuente cómo ha sido su experiencia construyendo desde Europa, aquí en República Dominicana. Porque en una ocasión, mi gente, él me contó que tuvo que venir de Europa a hacer un trabajo aquí para que la cosa le quedara bien. Y yo dije, pero ¿cómo así? En este canal nosotros contamos historias de la vida real bajo testimonio propio de experiencia vivida. Testimonio de amigos y testimonio de seguidores como este seguidor de nosotros. Vamos a escuchar esta historia. Así que siéntese tranquilo allá o acuéstese tranquilo. Y vamos a escuchar esta interesantísima historia de este seguidor de nosotros construyendo desde Europa, aquí en República Dominicana. Y así enterarnos en qué parte de Europa. Porque en Europa hay muchísimos países. Europa es un continente completo. Pero antes de mi gente, antes de llamarlo, este él por acá, él me envió unos videos. Y antes de ponerme en contacto con él, porque quiero hacerle una videollamada para que la cosa fluya más, para sentirme un poquito más familiarizado. Y compartir este video, pedirle permiso a él para compartir este video a través de nuestro canal de YouTube. Y así compartir esta historia de él con los demás seguidores. Déjenme escuchar esto primero, antes de llamarlo. Este es el patio, normal, hasta donde se desarralla, roja. Entonces, esto tiene un baño, una habitación, un comedor, la sala y la galería. También tiene otra habitación, un baño para la visita y una cocina que está aquí. Este es el comedor, ahí donde está la puerta, ahí donde está trabajando es la cocina. Es un baño, ahí donde está trabajando es la sala. Es un baño, ahí donde está trabajando es la sala. Mirenita, miren cómo vamos, aquí hay un obulto, miren, a nivel de plaza. Grandísimo, está barrio, está barrio. Venga, ve. Cheque. Sí, va adelantada, va muy bien. Se ve que es grandecita también. Vamos a informarnos con él cuántos metros él tiene ahí. Es un baño viejo también. Y este es el patio. Cuánto mide el solar, vamos a informarnos con él. ¿Qué es esto que está aquí? Ahí más o menos. Yo voy a poner un lavadero. Aquí en esta pared, como por ahí. Ya. Entonces ahí, esto va a ser la entrada, la entrada de la cocina. Vamos. Cocina. Ok. Lo veo a él bien sudado, mi gente. Lo veo a él trabajando fuertemente por allá. Y me llama la atención, antes de llamarlo, informarle que me da curiosidad. ¿Por qué él tuvo que bajar de Europa y bajarse él mismo a trabajar? Vamos a llamarlo. Porque, como ustedes pueden ver, lo veo fajao fuertemente, lo veo sudado. Vamos a llamarlo. Esto está interesante. Por nada del mundo te pierda este video. En este canal, nosotros contamos historias de la vida real. Europa. Oye, cómo suena ese ruido. Para acá, para América suena. Europa. Se destaca por eso. Ese ruido de WhatsApp. ¡Saludos! No, no, no. La primera impresión. Y ese vota 16. Cuéntame. Está en política, eh. Sí, estamos en política. Estoy en Madrid. Usted sabe. Votando con la casilla 16. Ahí con el... Con Miguel de WhatsApp. Con el PNN. Oh, ya, 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 ya. Tú estás con Luis Abinadel. Sí. Oye, Luis Abinadel me cae bien a mí. Eh... Lo único que hizo una cosa que... Jejeje. Yo no lo comparto, no lo comparto. ¿Sabes qué? Claro, no. No, porque, o sea, como me ha dado el título de propiedad. Usted sabe, cinco días. Que se suelte. Oh, ya, ya, ya. Yo sé, yo sé por dónde tú vas, ya. Sí, no. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que... La República Dominicana... Aprovechar el momento. La República... Y comentar sobre esto. La República Dominicana siempre han dado de la mano con Israel desde los tiempos antiguos. Dándole la mano a esos judíos. Desde los tiempos cuando... Eh... Hitler lo estaba eliminando por allá, por Europa. Y... Viene el caso... De que... Ahora, en las Naciones Unidas. Después de tantos años que la República Dominicana viene dándole apoyo a Israel. Viene Luis Abinadel. Y se va en contra de Israel. Israel, el único país libre del Medio Oriente. La única democracia del Medio Oriente. Y viene Luis... Y vota a favor de los palestinos. Entonces yo digo, bueno... Bueno, Luis. Yo le digo, Luis, tú me caes bien. Pero esa decisión tuya a mí no me representa. Nosotros caminamos con el pueblo de Dios de este lado. ¿Sabes? Es que Dios siempre tiene la... ¿Sabes? La primera palabra. Dios es que todo lo sabe. Ya, no. Pero ¿sabes qué es lo que pasa con Luis? Entendemos esa parte. Que él tiene un rasgo familiar. Tú sabes que... El presidente que tenemos en la República Dominicana... Es hijo de Abinadel Padre, ¿verdad? Y... Sí. O sea, Abinadel Padre viene de familia de allá del Líbano. Tú me entiendes ahí. Vecino de Israel. Y también... Y también ahí, pues esa gente... Ya tú sabes que son enemigos de Israel también. Tú sabes que en el Líbano que está ahí... Eh... Arraigada. Está localizada. El grupo terrorista Ebolá. ¿Tú me entiendes? Entonces, va ahí. Pero pues rasgos familiares. Luis dijo, voy a apoyar a Palestina. Se fue en contra de Israel, hombre. Pero hay una cosa. Eh... Había una situación... Que en Venezuela... Para caer con el tema de la construcción. Porque me interesa muchísimo. Eh... En Venezuela hubo... Hubo... Un presidente que estábamos comentando los otros días. Que... Maldijo al pueblo de Israel. Y... El pueblo... Locamente... Le celebraba eso a ese hombre. Y... Lamentablemente pasó el tiempo. Vimos... Como... A Venezuela... Le bajó como una especie de castigo. ¿Tú me entiendes? Porque... Eh... El presidente Hugo Chávez... Maldecía al pueblo de Israel. Y la gente inocentemente celebrándole esa locura. ¿Tú me entiendes? Entonces... Le bajó... Le bajó como un castigo a esa gente. Nosotros tenemos muchísimos amigos venezolanos. Incluso yo estaba hablando eso con una amiga mía de Venezuela. Y... Ella... Cuando yo le comenté esa parte, ella se puso la mano a la cabeza. Porque nosotros tenemos muchísimos amigos venezolanos. Porque esa gente son buena gente. La gente de Venezuela son buena gente. Eh... Pero... Si... Pasó ese error. Entonces, aquí en República Dominicana... Le decimos a Luis Abinader... Luis Abinader... Nosotros... A mí personalmente... Luis... Tú me caes bien. Pero yo no te voy a celebrar tu locura. Ayúdate para el demonio... A firmar con los terroristas. Nosotros seguimos... A Israel. Es que... Es que se... ¿Sabes? Es que... Dios... Es que maldices a Israel... Es algo muy grave. No, claro. Eso está ahí. Eso está escrito. Entonces... Pasa lo mismo... Con el tema de los estudiantes. Sabía que los estudiantes estaban haciendo muchísima huelga allá en Estados Unidos y en Europa. Por la causa de Palestina, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mira... Pues tú sabes que los estudiantes ahora mismo... Lamentablemente es así, pero... Los estudiantes... Parece que no están analizando la historia. Parece que tienen la mente llena de alas de cucarachas. Los americanos estudiantes... Los estudiantes americanos... No saben que el lema de esos terroristas que se han mudado ahí en Palestina... Que es que se han mudado en Palestina... El lema de ellos es... Muerte a Israel... Muerte a América. Esos estudiantes americanos que han estado haciendo huelga allá en las universidades... No saben que si ese grupo terrorista lo encuentra cerca de ellos... También se lo lleva de rehenes. Ellos no saben que hay tres americanos todavía secuestrados. ¿Tú me entiendes? ¡Guau! Pero nada... ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Entré el tema porque vi que está en política allá... Y tú sabes que yo vivo la historia... Yo vivo la política... No, y eso es bueno, eso es bueno. Una cosa positiva de Luis Abinadel que me gustó... Primer presidente en República Dominicana... Que le dio paso a un debate presidencial... Excelente... ¿Sabes? Ya, ya, ya... Excelente... Eso es un paso a la democracia, mi hermano... ¿Tú me entiendes? Y... Con relación a Venezuela... Esperemos que Venezuela vuelva a ser lo que era la estrella... La estrella de Sudamérica con relación al petróleo... Aquella vez que reconozca a Dios... ¿Sabes? Y que dejen de maldecir al pueblo de Israel como pasó aquella vez con Hugo Chávez... Que al final Hugo Chávez lo maldijo... Y... Al final se murió Hugo Chávez... Y el pueblo cayó como en una desgracia, mano... Porque los venezolanos son gente muy inteligente... Entonces no entiendo por qué Venezuela cayó a un hoyo así... Hasta hambre estaban pasando... Entonces, ¿tú me entiendes? Tanta gente los venezolanos... Gente linda... ¿Tú me entiendes? Gente linda... Y gente inteligente... Y yo, coño... ¿Cómo Venezuela llega a ese nivel? Pero es que cuando tú te vas en contra de Israel... En contra de Dios... Como que te cae una maldición, mano... ¿Tú me entiendes? Claro... Sí, porque Dios... No se puede jugar con Dios... Ah... Hermano, cuéntame... ¿En qué parte de Europa que tú estás? Bueno, yo me encuentro... Me encuentro en Madrid, España... Oh, tú estás en Madrid... Wow... Claro... Eh... Una de las mejores ciudades de Europa... Primero... Claro... En uno de los mejores países de Europa... Por cierto... Sabes que España... Es... El punto de vacaciones de Europa completo... Yo no te... Yo no te lo voy a decir porque tú sabes... Bueno, tú vives ahí... Tú sabes la cantidad de turismo que recibe... España... De Europa completa... Excelente... Excelente... Entonces cuéntame... Tú tienes mucho tiempo allá... Bueno, yo... Tengo... Aproximadamente... 12 años... Para acá... O sea... Viví 5 años en Alemania... Y nosotros aquí... Yo vine pequeño... Los 14 años... Aquí... A... A Europa... Oh... Y eso... Tenemos... 12 años... Pero espérate... Tú te fuiste de aquí... De República Dominicana... Directamente a Alemania... Sí... Me fui directamente a Alemania... Y luego... Entré... A España... Porque... O sea... Vine... Con la ciudadanía... Eh... Española... ¿No? Oh... Ya... 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 Excelente... Entonces... Eh... Cuéntame... Porque... Te estoy llamando a esta hora... Yo vi que el número... Es un número... De Europa... Te estoy llamando a esta hora... Pero sabemos que es un poquito tarde... ¿Qué hora es allá ahora mismo? Bueno... Bueno... Aquí son las... Las 11... Y 52 de la noche... Las 11 y 52... Sí... Wow... Son... 6 horas... Prácticamente las 12 de la noche... Ya 6 horas... Diferencia... Wow... Te veo aquí... Es... Es mucho... Sí... 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 Te veo aquí fajado... En una construcción... Fuertemente... Sí... Estamos metiendo mano ahí... En... En San Luis... Donde... Hicieron los apartamentos... O... Piso no... O sea... Mi vivienda... Espera... Eso es... San Luis... Eso viene siendo allá... La capital... Sí... La capital... Santo Domingo Este... Santo Domingo Este... Ok... Ok... Entonces tú eres de ahí... De la capital... Sí... Ya... Ok... Veo la construcción que va... Estaba mostrándosela ahorita... A los seguidores... Y me llamó... Algo... A la atención... Eh... Cómo... Tú me informaste... Sobre... Eh... El solar... Y cómo tuviste que venir de Europa... Para acá... Hacer algunos trabajos... Tú mismo... Y eso me llama... A la atención... Y me gustaría que nos cuente de eso... Sabes que aquí contamos historias de la vida real... Y eso me sonó interesante... Jejeje... Antes de... Antes de... Cuéntame... Antes de caer en ese punto ahí... Cuéntame... Porque estaba leyendo que... Eh... Como que no tenía planes de construir acá... Y viendo los videos de nosotros... Desmotivaste... Cuéntame de eso... Bueno... Yo... No tenía... Esa mentalidad... O sea... De construir la República Dominicana... Resulta... Que... Mami me dice... Mira... Compra tu solar... Y eso... Que está metiendo uno... Y yo... Hasta me lo estaba pensando... ¿Sabes? Porque... Es... Yo... Era una persona que me iba de fiesta... Es... Y entonces... Resulta... Que me mandan un video de usted... Alguien de la familia... Y yo... Me entro y veo... Wow... Que interesante... Y eso... Y digo... Uff... Eh... Que bien... O sea... Lo primero... Después de todo es un sacrificio... En la vida... Y... Yo dije... Uff... Se ve... Se ve fácil... Y yo dije... Déjame... Déjame intentar algo... Eh... Bueno... Que ustedes me motivaron... ¿Sabes? Ya... Entonces... Yo vi el video de usted... Haciendo la casa... Bueno... Donde usted está ahora... Ya... Exactamente... Aquí... Y... Y... Y me motive... O sea... Yo dije... Guau... Déjame... Déjame hacerla... Entonces... Agarre y... Negocié con... Una persona que me estaba vendiendo un solar... Eh... Muy caro... O sea... Eran... Cuatrocientos mil y pico pesos... Resulta que yo se lo saqué... Un poco más barato... ¿Sabes? Estaban negociando... Se lo llegué a sacar... Trescientos... Trescientos mil... Después de ahí... Eh... Yo... Agarro y echo... La zapata... Y todo... Lo pongo a... Hay que decir... Como a nivel de... De piso... Vale... Después me vengo de nuevo... Para acá... Para Europa... Y... Resulta que... Duré cinco meses... Para volver al país... Y dije... Espérate... Voy a ponerme... Modo... Ahorro... Y todo eso... Modo ahorro... Una preguntita... Una preguntita... ¿Quién te envió el canal? ¿Fue una persona de allá o de aquí? No... Una persona de allá... Republicana Dominicana... Una persona de aquí... Ok... Ok... Una cosita... Una cosita... Porque... En los videos... Nosotros tratamos de explicar la cosa... De cabo a rabo... De rabo a cabo... Y muchas personas... Eh... Nos tildan de... Habladores... De personas que hablan mucho... ¿Cómo... ¿Cómo tú me aguantas? ¿Cómo tú me soportas? ¿No te asaro la vida? Cuéntame... No... 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 Yo... O sea... Yo... Lo veo... Como que... Es algo para... O sea... Una motivación... Usted... Es un ejemplo... Para mí... Guau... Gracias... Gracias... La gloria sea... Para el Santo de Israel... Y su Hijo Jesucristo... Siempre decimos que... De este lado... Solo somos... Siervos inútiles... ¿Sabes? Eh... Entonces... ¿Tú tienes viendo... Mucho... Tienes... Mucho tiempo siguiéndonos... O es... Recientemente que estás llegando al canal... No... Yo no... Yo lo sigo... Ustedes... Desde... Guau... Uff... O sea... 2023... En noviembre... Si... En noviembre de 2023... Que me enviaron el... Ya... Prácticamente un año... O sea... Número... ¿Has visto la serie... Construyendo en República Dominicana? Paso a paso... Sí... Ya... Ya... Ok... Bueno... Muy interesante... Ah... Y veo todos los videos que te veo... Porque es que me motivan... Y a base... A la experiencia... Y a... Bueno... A los errores que han cometido algunos... ¿Sabes? Porque también... Hay gente que comete errores... uno uno aprende de eso ¿sabes? por ejemplo yo he cometido digo, varios errores ya que eso es lo que las personas se encuentran interesantes de nosotros que la gente ven en los videos de nosotros ven en nosotros la realidad de las cosas yo no le he escondido nada no le he escondido nada a la gente le digo la cosa buena y la cosa mala que nos pasa, ¿sabes? señores miren fallé aquí, perdí aquí, no hagan eso aquí no lo hagan así porque pierden háganlo así, ¿sabes? tratamos de ser gente reales en este mundo de falsedad porque vivimos en un mundo de falsedad especialmente en este mundo de las redes sociales ¿tú me entiendes? te damos la gracia por cierto, por llenarte de valentía y permitime llamarte cara a cara porque sabes que a nosotros nos ven miles de personas este mes nos vieron a nosotros 221 mil personas en las diferentes partes del mundo en los diferentes videos y nosotros sabemos que nos están viendo gente pero no vemos los seguidores que nos ven entonces para nosotros es una alegría ver los seguidores y ver que también nos están siguiendo personas de todas las edades personas mayores personas de la edad media joven porque te veo bien jovencito te veo baby face ¿cuántos años tú tienes? yo o sea yo tengo 26 años ah tú eres jovencito tienes cara cara de bebé ya me lo imaginaba una carita de bebé carita bonita entonces hermano ¿cuántos metros tiene ese solar? bueno el metro tiene 170 170 metros y tiene y tiene de construcción se ha construido casi 135 4 cuadrados 135 ya pero muy bien porque le dejo un poquito de espacio para en un futuro si Dios me ayuda quiero ponernos una pequeña piscina y eso sabes pero el proceso o sea en un futuro también quiero ponerlo un poco más para o sea la quiero preparar de 4 plantas para hacer nuevo apartamento de una sola habitación para alquiler entonces tú la estás trayendo bien preparada desde abajo la trae fuerte si muy fuerte ya entonces ok ok veo con relación a la calle tú tuviste que trabajar a la calle fue que yo veo que están tirando materiales por ahí bueno el proceso fue o sea yo cuando se la compré a la persona resulta que no tenía calle era lodo no tenía absolutamente nada resulta que en 5 días de yo comprarlo corrí con la suerte de que me entregaron el título de propiedad a través a través bueno primeramente le doy gracias a Dios y después el señor Luis sabe nada de él le dio título a todo por ahí entonces resulta que después que dieron los títulos tiraron la calle y todo y ahora están en proceso de tirar la acera entonces yo me motive más porque hay casas por ahí que que son de o sea algunas son de zinc pero hay gente que este año están pensando construir ya y además aparte de eso es una calle sin salido o sea que no es que alguien va a pasar con un motor como como hacen allá y ese ruido y que los coches ya entonces esos títulos como gira eso eso no tenía ninguna especie de título nada 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 no no tenía nada yo lo compré con actos de venta oh solo actos de venta en cinco días me salió el título ya si hay que dársela hay que dársela a Luis con relación a eso porque sabes Luis ha hecho muchas cosas buenas Luis Abinadel hay cosas que nosotros no se lo celebramos como te dije al principio hay cosas que son locuras que cometen que no se lo celebramos tú me entiendes que por cierto cabe destacar que con lo que pasó allá arriba con el voto a favor de Palestina nosotros hablamos a veces con relación a lo que está pasando allá arriba y es con el corazón partido acá porque están muriendo muchos niños y esos niños que están muriendo ahí palestinos son niños inocentes gente inocente los palestinos incluso por la razón de que esa gente se le mudó hay un grupo terrorista que no son árabes tú sabes que esa gente son árabes verdad pero se le mudó hay un grupo de gente terrorista que vienen de allá arriba de Irán que son persas o sea los árabes y los persas son enemigos o sea donde yo creo que los árabes y la gente de Irán son enemigos entonces a esa gente se le mudó ahí toco esta partecita aquí porque quizás Luis Abinader no se sabe eso que votó en contra de Israel los palestinos nada que ver el grupo ahí terrorista se le mudó un grupo que viene de allá de los persas de Irán tú me entiendes entonces da pena como esa gente secuestran a los niños secuestran a los civiles inocentes lo ponen adelante le tiran a Israel lo ponen adelante para que ellos mueran primero entonces ya tú sabes quizás Luis Abinader no se sabe esa pero Luis Abinader ha hecho muchas cosas buenas especialmente ese tema de los títulos se la damos a él hermano la votó él con eso porque había muchos solares que no tenían título entonces él hizo una vuelta tú me entiendes como que para que la gente tuviera su título excelente no y que le está dando también o sea los apartamentos de mi vivienda él le está ofreciendo a la familia de bajos recursos para pagarlo en cubotas sabes una mensualidad pero no es mucho sabes yo lo veo como una oportunidad a todo el que pueda que lo haga ya 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 ok entonces veo por acá cuéntame los materiales tan caros por allá pues la capital se puede construir bueno se puede construir pero o sea yo en los videos se ve muy fácil pero resulta que es difícil el tema de la conducción la realidad la realidad nosotros nosotros decimos en los videos que lo que nosotros narramos y contamos en los videos son de las cosas más importantes como de las cosas que sobresalen pero hay un sinnúmero de cositas pequeñas que si tú te vas a escribirla en un libro no cabe en un libro completo nosotros estamos haciendo una fase de construcción ahora aquí que iniciamos y al final nos cogió una lluvia y se me perdió una arena tuvimos que pararla tú me entiendes pasó dos semanas lloviendo luego ahora estamos reiniciando el trabajo y hemos pasado situaciones que si comenzamos a escribirle un libro no cabe en el mundo ya tú sabes y ya tú sabes entonces en los videos solamente narramos como la cosa más importante tú me entiendes pero como tú dices en la construcción pasan cosas es más mira a nosotros nos pasó un misterio bregando con un agua allá arriba que ese video yo se lo voy a subir hasta cosa misteriosa pasan tú sabes que uno no lo entiende pero bueno ya tú estás metido en el mundo de la construcción y tú eres uno de los mejores testigos así que por eso te estoy llamando y estoy invitando a los demás seguidores de sentarse tranquilo a escuchar la historia a escuchar tu historia construyendo acá porque suena interesante especialmente porque tuviste que venir de Europa a fajarte aquí a picar con un pico ¿qué fue lo que pasó? bueno o sea yo fui yo mismo porque o sea a mí me gusta ver lo que me están haciendo desde abajo o sea yo creo por eso yo fui personal porque que no es lo mismo poner a alguien que a lo mejor no te va a hacer el trabajo como tú lo quieres y a veces por ahorrarse materiales te hacen un disparate como dice allá ya entonces tuvimos de fajarte a hacer la zanja con los demás muchachos sí bueno hubo un inconveniente o sea la lluvia llovió haciendo la zanja y dije guau lo tuvimos que parar muchas cosas que pasaron entonces duramos tres días para después volver a empezar tuve que cancelar un vuelo también esa otra cosa después me puse yo también a picar ahí con los chicos para terminar rápido porque no era mucho ya sabes que de alguna manera u otra eso tiene su esencia el uno enlodarse sabes que hay gente que no le gusta enlodarse lo más lindo es tu iniciar una construcción y que te entreguen en la construcción hecha perfecta la llave tú me entiendes pero eso tiene su belleza ahí en la construcción enlodarse escucharlo muchachos trabajando escucharlo incluso a veces discutiendo wey pasa la mezcla coño wey huye estamos rollados pasa huye muévete tú sabes que se dan pleitecitos entre ellos ¿verdad? yo he vivido todo eso tú sabes y hasta eso es bonito tú sabes porque a mí me gusta ser entes de paz y lógicamente son discusioncitas que se dan para entre ellos mismos como motivar a que el trabajo se haga rápido tú me entiendes entonces tiene su esencia y eso es bueno que haya venido y te involucre eso es bueno cuando estaba empezando la zapata cuando me pusieron los primeros plomos me lo estaban haciendo muy doblado el solar quedó un poco doblado también es otra cosa que le recomiendo a todo el que vaya a construir que haga o sea que se busque un arquitecto un buen arquitecto para que el todo salga recto y no vea conflicto ya tú hiciste un plano con algún arquitecto si yo hice un plano con un agente y resulta que después que lo hice o sea me quedo doblado me quedo un poco doblado pero yo pienso que esos son fueron lo mismo albañiles también los mismos trabajadores que me hicieron un poco doblado entonces tuve que cambiar de trabajadores y ahora se ve ya se ve mejor ahora los blogos me lo pusieron mi derecho me cogieron todo eso ah ok entonces ahí es donde yo analizo que tuviste la necesidad de tener que venir involucrarte porque algunas cosas no estaban saliendo como tú querías por ahí que va la cosa ¿verdad? y bueno y usted sabe que cuando se hace algo mal se pone como o sea como si hay doble gasto ya ya no lógicamente claro entonces tuviste que romper alguna pared o de la que estaban quedando mal bueno calcularon mal algunas cosas y tuvimos que por ejemplo lo de la puerta no le pusieron un blog ahí entonces ahí eso se tuvo que picar de nuevo o sea picarlo ponerle los blogs o sea echarle un poco de zapata a todo eso una cosa pero tuvimos que romper ya 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 ¿cuántos días tú duraste aquí fajao ahí? bueno yo duré 21 días 21 días fajao fajao aquí en la foto te veo un poco como como más más dago al trabajo te veo un te veo incluso un poco más mayor en la foto aquí parece que estás sudado de pernao que aquí en vivo estamos fajao ahí fajao como un perro ahí claro la gente me son de testigo y cuando yo suba este video en youtube tú me serás de testigo que acá te ve un poquito incluso te ve un poquito más mayor acá que acá en real ¿sabes? eso es cosa del sol del trabajo duro ya tú sabes cómo es la cosa ya no nítido nítido entonces muy bien esa es la parte negativa que tuviste que venir para involucrarte para asegurarte de que la cosa te estupiera saliendo bien ok ok eso lo vemos nosotros como normal porque es el dueño que sabe dónde amarrar su caballo tú me entiendes eso funciona así nadie te va a hacer un trabajo o la cosa no te va a quedar tan excelente como cuando tú diriges tu propia cosa ¿sabes? entonces es así el maestro de nosotros nos dice a nosotros aquí hay un plano y yo tengo mi idea pero di la tuya porque no hay mejor arquitecto que el mismo dueño ¿tú me entiendes? porque el dueño que sabe dónde quiere una pared quíteme esta pared póngamela allí tú sabes no hay mejor arquitecto que el dueño dice el maestro de nosotros así que ella a nosotros nos pone a formular ideas incluso mira esta es mi idea vamos a hacerlo así pero ahora da la tuya porque mejor arquitecto el dueño bueno ya tú sabes entonces esa es la parte negativa la parte positiva ahora construyendo acá ¿por qué decidiste construir en la República Dominicana? a pesar de que eres de aquí pero te hago la pregunta porque hay miles y miles de dominicanos que son de aquí viven en el extranjero y dicen yo nunca gastaría un peso en construcción en República Dominicana ¿por qué decidiste construir aquí? además de que te haya motivado viendo los videos de nosotros bueno aparte de que me hagan o sea los videos de ustedes me motivaron mami me dijo es mi hijo y que invierte que le va a valer la pena porque es para un futuro para ti entonces yo me lo estuve pensando y al final usted sabe que hay un refrán allá que dice que se lleva de su madre muere de viejo es así y me tuve que llevar porque en verdad ella tiene más experiencia que yo de la vida y y nada me llevé de mi madre e invertí y me motivé yo sé que no es fácil que es difícil pero ahí está echándole ganas ya que bueno que bueno entonces ¿hasta qué nivel tú vas ahora mismo? bueno estamos a nivel de de plato sí a nivel de plato ok sí en el video yo escuché que tú dijiste estaba escuchando el video al principio viejita ya vamos a nivel de plato ese término viejita tú se lo dijiste a la mujer tuya a la mamá tuya a una amiga ese video para quién tú se lo hiciste bueno ese video lo hice para mi abuela ah es para tu abuela ¿sabes? yo pregunto que yo soy curioso ¿para qué? yo soy curioso ¿tú me entiendes? por eso hay gente que no me soporta hay gente que no me soporta por eso pero imagínate yo no puedo caerle bien a todo el mundo esposa no o sea estamos solteros de momento ay 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 no diga eso no diga eso que te caen te caen ah que tú eres muchachito bonito ahorita me están diciendo güey consiganme el número jajaja bueno para conseguir el número jajaja es lo que hay es lo que hay eh nada pues si excelente excelente y tú lo hiciste por ajuste te fuiste por día eh o hiciste la zapata primero ¿cómo funcionó ahí? bueno cuando primero fui por ajuste y fue duro cuando lo de la zapata y todo eso él le pagaba por día eran eh tres maestros si como tres maestros le pagaba dos mil quinientos si dos mil quinientos creo o si como dos mil quinientos pesos por día el día por día y y a los a los ayudantes le pagaba mil quinientos ya si porque los maestros eso es lo que están cobrando de dos mil quinientos pesos por día a tres mil pesos ¿tú me entiendes? o sea cuando un maestro por ejemplo funciona así mira cuando tú alquilas a un maestro y tú le da tú le empleas por veinte días que tiene el mes veinte días laborales de lunes a viernes cinco por cuatro veinte el mes tiene cuatro semanas ¿verdad? entonces tú dices dos mil quinientos pesos por cuatro estaríamos hablando diez mil pesos como dice tres maestros tres maestros tres maestros y o sea y sí creo que eran cuatro ayudantes tres mil quinientos cada uno ya ya no porque estoy haciendo un cálculo malo acá porque los maestros cuando tú sumas acá tú dices dos mil quinientos por día estaríamos hablando por veinte días aquí sí va a dar el resultado un maestro te gana cincuenta mil pesos al mes tú me entiendes si te vas por el día calculando lunes, martes, miércoles, jueves, viernes los cinco días de una semana laboral tú me entiendes el mes completo te sale cincuenta mil pesos eso es estoy haciendo este cálculo para filtrar información de cuánto anda la mano de obra por acá al empleado nosotros tenemos por acá empleados que te cobran a mil pesos otros que te cobran a mil quinientos ¿sabes? nosotros tenemos unos unos carpinteros ahí que los días de ellos para hacer los andamios los días de ellos son a dos mil pesos había un artiano que es que hace el pañete que ya me estaba cobrando dos mil quinientos y el maestro le dijo no, no, vamos a nivelar esto ¿sabes? vamos a nivelar algo vamos a ayudarnos ¿tú me entiendes? ya tú sabes que cuando tú empleas a una persona que te está cobrando dos mil quinientos pesos al mes son cincuenta mil rayas ¿tú sabes? o un dinero un dinero bravo ¿sabes? que es a eso que la gente le tiene miedo fajarse a construir por el tema de la mano de obra y los materiales mano de obra y materiales ¿tú me entiendes? ya entonces hasta el momento ¿cuánto ha gastado un cálculo general que tú crees que tú estimas más o menos? total más o menos bueno la picada fueron veinte mil pesos esa sí yo la uso por ajuste la picada de la casa luego los otros fueron la picada ¿a qué tú te refieres con la picada? ¿a qué tú te refieres con la picada? cuando estaban picando el marco del solar a la zanja la zanja la zanja sí ok ok veinte mil pesos ¿a una sola persona o varias personas te hicieron ese trabajo? no por ajuste y luego cuando me lo picaron me lo hicieron así también me lo hicieron mal y tuve que pagar siete mil pesos a otra persona para que me lo hagan oh ya ya ok ok y tú mismo bajaste de Europa porque te veo metido en la zanja ahí con una pala corrigiendo también ahí sí estaba ahí porque o sea yo estuve aquí un año trabajando en la construcción como ayudante oh tú trabajabas en la construcción para allá sí ya 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 ok aunque es muy diferente el tema de la construcción allá en Europa que aquí pero alguna idea se cogerá tú sabes que por cierto que por cierto quiero responder esta pregunta de una persona que me ha preguntado esto en los diferentes videos decenas de veces siempre me pregunta oye pero por qué los trabajadores de República Dominicana por qué los empleados de allá del mundo de la construcción trabajan todo en chancleta siempre veo los videos tuyos y veo gente trabajando veo gente trabajando en chancleta veo gente trabajando en camiseta y es verdad eso llama la curiosidad pero ven acá es verdad tú sabes que eso allá en Europa y Estados Unidos eso es imposible un trabajador en una obra así todo es con su gorro con su bota con su traje de construcción ya tú sabes pero para responderle a esa persona que ha estado preguntando toco otra partecita aquí porque la ha preguntado decenas de veces y otra persona yo sé que tienen esa curiosidad lo que pasa es que aquí en República Dominicana se vive sin estrés los trabajadores cogen a trabajar y van al trabajo y transforman el trabajo como un lugar de vacaciones por eso ustedes ven que aquí la gente en República Dominicana siempre está feliz porque aún están trabajando están tranquilos felices están en chancletitas en el lugar de trabajo en el mundo ahí de la guerra están relajadamente en camisetitas en chancletitas sabes relajados trabajando y haciendo coro hasta cocinan ahí mismo tú me entiendes así es el dominicano tú sabes y es con un coro una cosa se llevan una musiquita ya tú sabes ellos se sienten como si estuvieran en la playa y es fajado que tanto tú me entiendes es para liberar la carga del trabajo y el estrés y la cosa pues ahí queda respondida porque los trabajadores de acá de República Dominicana tú lo ves a veces en chancletas en camisetas tú me entiendes en pantaloncitos cortos es que ellos acá no se hostigan aquí cogen para allá para la construcción y ellos dicen vamos a hacer coro para allá para la construcción y al mismo tiempo van trabajando tú me entiendes funciona así entonces no hermano entonces excelente excelente te vamos a dar la gracia muchísimas gracias por tu experiencia construyendo acá siempre decimos y agradecemos a esos seguidores que se motivan a construir acá le damos la gloria a Dios porque cada vez que ustedes se motivan ustedes que viven en el extranjero a construir acá saben que abren fuentes de empleo tú me entiendes yo sé que ya tú llevas unos miles de pesos apretados para llevar esa casa a nivel de plato y yo sé que con ese dinero familia de trabajadores honrados del mundo de la construcción han comido con tu dinero tú me entiendes y eso es bueno claro yo más o menos bueno se me ha ido más o menos póngale un millón cincuenta mil un millón cincuenta mil pesos un millón quinientos mil perdón un millón y medio ya 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 ok entonces un millón cincuenta un millón cincuenta mil sí perdón ah un millón cincuenta mil pesos ok que estaríamos hablando en dólar un millón acá o sea aparte de lo del solar estamos hablando de mano de obra porque el cemento en la capital está a 500 pesos los quintales de varilla están a 3.500 la grava un metro de grava está a 2.100 arena también de la arena sur está creo que a 2.000 entonces espera el millón cincuenta mil pesos es incluyendo todo material y mano de obra o solamente es mano de obra es material y mano de obra o sea todo o sea el solar y el solar es la parte que costó 300 mil ya 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 ok ok no excelente excelente y cuéntame cómo van los trabajos por allá siguen el mundo de la construcción que me dijiste que trabajaba anteriormente gracias a Dios yo dejé la construcción porque es un trabajo muy pesado y ya siento que yo debería de trabajar algo más más cómodo ya ok ok entonces bueno no voy a indagar esa parte aunque contamos historias de la vida real pero eso siempre lo dejamos a opción de la persona si quiere filtrarnos a que se dedica por allá pero bueno eso lo dejamos ahí muchísimas gracias por esta interesante historia construyendo aquí en la República Dominicana desde el extranjero ahora está saliendo un poquito caro mucho esfuerzo pero llegará el momento que le verá resultado positivo a eso sabe especialmente por estar incluso allá mismo en la capital eso te va a dejar beneficio en todos los sentidos ya sea que decidas rentarla o que decida vivir en ella porque si viene si viene a la República Dominicana y tiene tu casa ya no tiene que pagar renta y si decides rentarla pues te va a entrar un dinero ¿tú me entiendes? y bueno eso te va a dejar beneficio no hay pérdida dale un dale un punto dale mérito también a la mamá tuya que siempre estuvo ahí motivándote también porque ella todos esos consejos fueron positivos ella sabe lo importante que es invertir ya sea en compra de solares o en construcción de casa y mira mira unos apartamentos atrás del solar tuyo hay hay unos apartamentos lindísimos hay unos apartamentos que están metidos pintados de blanco allá atrás si eso es una chulería apartamento que se ve muy bien exactamente ahora ya tu sabes coge la luz de ahí que esa gente no hicieron esos apartamentos ahí así porque si por hacerlo son gente que piensan tú me entiendes son gente que ya tu sabes que no van a hacer no van a hacer no exacto no van a hacer una inversión así es como me dice mi madre al final de todo ya nos ponemos o sea ya los años van pasando y llega un tiempo que no conseguimos trabajo y hay cejo de todo ya ya exactamente y es lo que hay ya tu puedes coger una luz por ahí que esa gente que construyeron esos apartamentos por algo lo hicieron ahí y si hicieron un apartamento ahí detrás de tu casa es porque esa zona es rentable ¿sabes? claro si por ahí pasa todo o sea la guagua de guerra de boca chica de para el aeropuerto también ya entonces yo especulando yo especulando que son apartamentos son apartamentos ¿verdad? si 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 me imagino que están todos rentados me imagino bueno yo pasé por ahí porque o sea me dio curiosidad y fui a verlo y por lo que vi todos ahora lo han ocupado o sea que seguro el propietario de él lo había alquilado ya 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 bueno hermano no te voy a quitar más tiempo porque yo sé que es tardecito por allá por Europa muchísimas gracias por compartirnos tu interesante historia nos vamos a ver en un próximo video de YouTube ya tú sabes de este lado estamos activos gracias muchas gracias que tenga un buen día ya 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 bueno una buena noche aquí y un buen día por allá bueno sí sí es como el revés tú sabes te entiendo porque es que ese horario de Europa como que confunde tú me entiendes nosotros vamos para la noche aquí pero ya tú está en la mañana ya tú cruzaste las 12 de la noche allá son las 12 y 29 y 29 wow exactamente son diríamos por ejemplo las 12 y 29 de la noche pero no no las 12 y 29 de la mañana porque ya cruzó de las 12 de la noche tú me entiendes ya de ahí es la madrugada todo corre ya al otro día tú me entiendes es una vuelta ya tú sabes hermano te veo muy bien te veo fresh te veo bonito para adelante para adelante recuérdate la frase de nosotros siempre fuerza y fe para adelante que Jesucristo vive te lo digo te lo digo porque te falta mucho trabajo y tú te vas a encontrar con mucha alta y mucha baja ahora que viene la guerra ya tú sabes hermano si uno tira para adelante y a los jóvenes mi consejo es para los jóvenes que aprovechen su juventud para hacer cosas grandes ya para adelante muchas gracias y sigue sigue activo ya en la política sigue apoyando Luis Abinader que Luis Abinader es bueno aunque hizo una locura que no me agradó se fue en contra de Israel no me agradó esa locura no le apoyamos esa locura pero Luis Abinader es de lo bueno para adelante para adelante interesante historia de este seguidor de nosotros construyendo desde Europa aquí en la República Dominicana wow interesantísima historia si te gustaría saber que esta gente ve de nosotros que lo motiva a construir desde el extranjero aquí en este país aquí a mi izquierda te voy a dejar la serie de nosotros completa construyendo en República Dominicana paso a paso esa es esa serie que tanta persona ve y que tanta persona viendo esos videos se motivan a construir aquí te recomiendo verla desde el video número uno hasta el final para que así te entere todo lo que nosotros hemos vivido en tiempo real construyendo aquí en este país para que te entere todo lo que hemos gastado haciendo esta construcción y para que te enteres todo lo que pasa lo bueno y lo malo haciendo una construcción aquí en la República Dominicana por nada del mundo olvide suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que no te queda ninguno de los videos que hacemos recuerda compartir estos videos en todas tus redes sociales porque estos videos que nosotros les hacemos contienen datos que valen oro así que incluso envíalo a través de los diferentes grupos de whatsapp porque estos videos pueden ayudar a mucha gente ahí te dejo la serie completa de nosotros construyendo en República Dominicana paso a paso la serie completa y nos vemos allá ¡Gracias!